Hola, soy Marisela Pinto, Ejecutiva de CAF, y te cuento cómo la tecnología digital y conectividad pueden transformar la vida de millones de latinoamericanos que sufren de diabetes. Solamente en América Latina la diabetes afecta a más de 40 millones de personas y está creciendo un ritmo sostenido. Se estima que para el 2040 casi 70 millones de personas padecerán esta enfermedad. Quienes la sufren deben realizarse mediciones continuas del nivel de azúcar o glucosa en su sangre, comer según las pautas de sus médicos y en el caso de ser necesario, inyectarse la insulina que necesitan para vivir. Bueno, la diabetes es la pandemia de la que hablábamos antes de que llegara a COVID-19 supone un desafío de salud en todo el mundo y una amenaza para la sostenibilidad financiera de todos los sistemas de salud. Social Diabetes es una plataforma de gestión digital de la diabetes compuesta de dos elementos, una aplicación móvil para los celulares de los pacientes que les permiten tener la diabetes bajo control y tener una vida más flexible y más segura. Y por otro lado, la plataforma web permite a los profesionales de la salud gestionar remotamente estos pacientes y hacer un uso de los datos para entregar una asistencia más personalizada y más eficiente. CAF realiza una inversión patrimonial en la empresa Social Diabetes, beneficiario del programa COVID-19 del Fondo de Inversión para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, el cual busca apoyar emprendimientos y con impacto positivo frente a la crisis generada por la pandemia. Puedo tener comunicación en cada momento con mi médico. En cada instante en donde yo registro mis niveles de glucosa, mi médico se entera y esto me ayuda a tomar decisiones en el día a día y no esperarme hasta la consulta. Esto en tiempos de pandemia, en donde las consultas presenciales se han vuelto un poco más en telemedicina, esto me ha ayudado mucho para tomar decisiones. Yo antes de las consultas, lo anotaba en el cuadernito, pero llegaba y me sentaba en un Excel y lo ponía en un Excel y hacía las gráficas manualmente en mi Excel. Ya cuando tuve Social Diabetes, me acuerdo que fui una vez donde la endocrina le dije, mira lo que tengo ahora y pudimos tener como una visión un poco más real de qué era lo que estaba sucediendo conmigo como paciente. Tratar de aprender a hacer el conteo de carbohidratos de los distintos alimentos, prácticamente teniendo que aprenderme qué cantidad de carbohidratos tenía los principales alimentos, era muy difícil. Sin embargo, a través de Social Diabetes, no solamente puedo hacer esos registros, sino que también me permite buscar la cantidad de carbohidratos que tienen los principales alimentos y eso me ayuda también a saber la cantidad correcta de insulina que debo de colocarme. El aspecto psicológico de la diabetes puede ser uno de los que más se beneficiarán del uso de la aplicación. Tengo mucho diabético, con depresión, con burnout, yo he pasado por eso. Es complicado vivir con esto. Es un cáncer muy lento, pero sí me ayuda a aportar mejores decisiones y eso a la larga te facilita la vida. El uso de la aplicación, el tener siempre a una persona que puede estar dando seguimiento, aunque sea a distancia, pero muy cercanamente, mejora todos estos indicadores en los pacientes que viven con diabetes. Y también lo estamos cuantificando. El uso de aplicaciones como esta puede ayudar a descongestionar los sistemas de salud de nuestra región. Tenemos un sistema de salud saturado, entonces yo creo que el uso de esta tecnología permite una mejor atención. La gestión de la diabetes depende más de los pacientes que del sistema. Entonces, si queremos acelerar la respuesta, tenemos que entregar esta tecnología a los pacientes. La diabetes es todo un reto, pero sobre todo es una oportunidad para aprender y para poder mejorar nuestro autocuidado y, por lo tanto, calidad de vida.